Ahí está. Entonces, tenemos aquí los 1.800, ¿vale? 1.800 dividido sobre 30 datos. Son los 30 datos que tengo. Esto me da un valor. Aquí vamos a hacer 1.800. Entre los 30 datos, nosotros obtenemos un promedio de 60, ¿vale? Un promedio de 60. Entonces, aquí vamos a poner 60. Un promedio de 60 y 60 vendría a ser mi promedio o media, ¿vale? Mi promedio o media. Ahí está. Entonces, tenemos 60. Aquí está hablando de, era de kilos, no solo de kilogramos, 60 kilogramos. Se da cuenta que aquí tenemos de 50 a 54 kilos, 54 kilos a 58 y así hasta 70 kilos, ¿no? Se da cuenta que estas son 30 personas a las que estuvieron pesando y en base a eso se obtuvo esta tabla de frecuencias. Ahora, el promedio se calcula así de fácil. Donde podría empezar a ver detalles es en la mediana, ¿vale? En el cálculo de la mediana. Ahora, aquí tenemos del cálculo del problema anterior. Pero nosotros vamos a tomar aquí la fórmula. Voy a borrar todo esto. Ahí está. Entonces, la fórmula de la mediana, ven ustedes que es límite inferior más el número total de datos sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada, la antecesora al que estamos buscando, la frecuencia absoluta por la amplitud. Ahora, si ustedes analizan, tenemos 30 datos. Bueno, esos 30 datos, como 30 es un número par porque termina en 0, entonces 30 entre 2 nos va a dar 15. Vamos a poner aquí 15. Y si es par, ¿no? Si hubieras puesto, por ejemplo, un 17, pues sería impar. Tendríamos que usar esta fórmula. Pero como es un número par 30 y dividido entre 2 nos da 15, entonces este valor de 15 la vamos a buscar en la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, como en este caso, nosotros aquí vemos de que 15, vemos la tabla aquí, no tenemos a 15, ¿sale? 15 no está aquí en este, en estos datos. Tenemos a 4, tenemos a 10, tenemos 18, 28 y 30, pero 15 no está. Entonces, el valor más cercano y próximo después de 15 es 18, ¿vale? Es 18. Entonces, como es 18, yo voy a venir acá y voy a seleccionar esta parte de acá. La vamos a poner sin relleno y le vamos a dejar así un color que resalte un poco. Ahí está. Entonces, 18 sí, 18 sí. De 15, o sea, del valor de 15 que acabo de ver aquí, 18 es el que sí está el más próximo, ¿vale? De 15, el más próximo al que sigue es 18. Entonces, quiere decir que en todo este renglón se encuentra mi mediana, ¿sale? Mi mediana se encuentra aquí. ¿En dónde se va a encontrar? ¿Sobre qué rango? Entre 58 y 62. Ahí va a estar el valor. Si ustedes hacen el cálculo y les da 65, por ejemplo, la mediana, ustedes más rápido van a decir, no, estoy mal. ¿Por qué estoy mal? Porque el rango debe estar entre 58 y 62. No puede pasarse ni menos ni más. Debe estar dentro de este rango. Ahí debe estar nuestra mediana, ¿vale? Entonces, yo voy a tomar el límite inferior. Vamos a poner aquí el límite inferior. Fíjense bien. ¿Quién es el límite inferior de esta, de esta, digamos, de este renglón azul que puse? El límite inferior es 58. ¿Sale? Es 58. Entonces, yo voy a venir acá y voy a poner 58. El primer valor que yo tengo es 58. ¿Sale? Voy a hacer mi división. ¿Cómo va a quedar mi división? Bueno, el número de datos ya dijimos que era 30. 30 entre 2 nos iba a dar 15. Entonces, voy a poner aquí 30. Aquí voy a poner 2. Y luego nos dice, fíjense bien, tenemos que restarle la frecuencia absoluta acumulada, el que está debajo. Porque tiene un menos 1 aquí. Este menos 1 nos indica que debemos tomar el valor de abajo. Es decir, si 18 era nuestro valor, la frecuencia absoluta acumulada, el antecesor es 10. ¿Sale? Es 10. Y si dijera aquí, más 1, entonces ahí tendríamos que tomar 28. Pero como nos está diciendo menos 1, entonces vamos a tomar a 10, porque es el que le antecede a 18. Entonces, voy a venir acá y nuevamente coloco aquí menos 18. Voy a poner aquí 18. Sobre la frecuencia absoluta. Vean. Sobre la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Me ubico en mi tabla. Si estoy trabajando en este renglón azul, la frecuencia aquí es 8. ¿Sale? La frecuencia absoluta es 8. Entonces voy a venir acá, nuevamente en mi fórmula, y lo voy a dividir todo esto sobre 8. ¿Por qué valor lo voy a multiplicar? Por el valor de la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud es la diferencia que existe entre el 54 y el 50. O el 58 y el 54. O el 62 y 58. O 66 y 62. O 70 y 66. Entonces, esa diferencia que hay, o sea, la resta del límite superior menos el límite inferior, me va a dar a mí lo que viene siendo la amplitud. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir acá. Y vamos, aquí nos dimos cuenta que de 50 a 54 nuestra amplitud es de 4, ¿no? Y todo esto lo voy a multiplicar por 4. Ahí está. Entonces, este 58, le voy a sumar lo que viene siendo 30 entre 2. 30 entre 2 nos va a dar 15. ¿Sale? 30 entre 2 nos va a dar 15. Y luego esos 15, yo le tengo que restar, bueno, aquí puse 18, era 10 aquí, ¿no? 10. Es el 10 aquí, el que antecede, ¿no? Aquí está el 10. Entonces, yo voy a restarle el valor de 10, lo voy a multiplicar por 4 y dividir sobre 8. Si yo hago esta operación, voy a tener 15 menos 10, me va a dar 5. ¿Sale? 5 por 4, ahí tendríamos 20. Y 20 sobre 8, lo tendríamos aquí, 20 sobre 8. Tenemos lo que viene siendo 2.5. ¿Vale? 2.5 más 58. Y esto nos da 60.5, ¿no? Vamos a poner aquí. 60.5. Ahí está. Entonces, nuestra mediana es 60.5. ¿Sale? 60.5. En este caso estamos hablando de kilogramos, entonces la mediana se encuentra entre 60.5 kilogramos. Vamos con la moda. Aquí nos habíamos quedado en el ejercicio anterior, creo que no lo alcanzamos a terminar. Entonces vamos a poner aquí. Y mientras, aquí está la fórmula. ¿Sale? ¿Cómo realizamos la fórmula? Vean, la moda. Para llegar a localizar la moda, tenemos que irnos en nuestra tablita y localizar el número más grande que hay en la frecuencia absoluta. Tenemos a 4, tenemos a 6, tenemos a 8, a 10 y a 2. Entonces, aquí en este renglón voy a trazar nuevamente un renglón. Lo voy a poner aquí, lo voy a cambiar de color. Vamos a ponerle un color rojo. Ahí está. Quiere decir que en este renglón de abajo, en este color rojo, se encuentra mi moda. Ahora, regresemos tantito, tantito a lo que comentábamos de la mediana. El valor nos dio 60.5 de la mediana. Miren, miren aquí lo que les comentaba. ¿Dónde se encuentra 60.5? Dentro del rango azul. O sea, aquí de lo que decíamos. No puede pasarse ni menos ni más. Se va a encontrar entre 58 y 62. Ahí se encontraba lo que viene a ser la mediana y ciertamente nos dio 60.5. Entonces, sí se encuentra dentro del rango. ¿Vale? Entonces, nuestros cálculos están bien. O sea, una forma de ver muy rápido que estamos mal es que nuestro cálculo nos hubiera dado un 63, por ejemplo. Entonces, 63 ya no entra, no encaja en el rango. O sea, algo hicimos mal. Multiplicamos mal, seleccionamos mal. ¿Vale? Ahora, entonces, estamos con la moda. Nos localizamos entonces en el renglón rojo. ¿Qué es lo primero que nos pide la fórmula? Límite inferior. ¿Sale? Límite inferior. Bueno, si me voy aquí entonces, el límite inferior vendría a ser 62. ¿Ok? Entonces voy a colocar 62. Va a ser igual a 62. Más, aquí nos dice que la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta que le antecede. Tenemos un menos uno. Ah, entonces quiere decir que la frecuencia absoluta, si estamos hablando de este renglón rojo, tenemos a 10 y el valor que le antecede es 8. ¿Sale? 10 es la frecuencia absoluta y el que le antecede es 8. Entonces tendríamos un 10 menos 8. ¿Sale? Siguiendo la fórmula. 10 menos 8. Así, así como tenemos acá. 10 menos 8. Ahora, abajo, volvemos a tener lo mismo. La frecuencia absoluta menos la que le antecede. Es decir, nuevamente, 10 menos 8. Más, tenemos aquí una suma, y nos dice la frecuencia absoluta, nuevamente tenemos al 10, menos el que, ahora no es el que le antecede, sino el que le sigue. ¿Vale? Aquí está la forma, nos dice más 1. Entonces voy a parar acá de nuevo. Si el que le antecediera 8, el que le sigue es 2. ¿Vale? Es 2. Entonces voy a venir aquí y voy a poner 2. Y todo esto multiplicado por mi amplitud. Mi amplitud es el valor de 4. Voy a ver aquí, 4. ¿Sale? Así debería quedarnos esa, esa parte de la operación. Entonces voy a poner aquí así. Así deberíamos de tener hasta ahorita. Ahora, veamos bien. Voy a poner aquí tantito. Voy a quitar esto acá así. Bien, vamos a seguir haciendo la operación de este lado. 62. Tenemos arriba, 10 menos 8. Esto nos va a dar 2. Acá abajo también nos va a dar 2. más 10 menos 2. Aquí nos daría 8. ¿Sale? Todo esto multiplicado por 4. Ok. Nuevamente, tenemos 62. Más 2. Vean aquí. 2 más 8, aquí tenemos 10. ¿Sale? Abajo 10. 2 más 8 es 10. Y 2 por 4, aquí es 8. Entonces sería 8 sobre 10. ¿Sale? 8 sobre 10. ¿Ok? Tendríamos algo así. Ahora, si nosotros agarramos la calculadora, ponemos 8 décimos, y a esto, que son 0.8, le sumamos 62. Tenemos entonces 62.8. ¿Vale? 62.8. Esto vendría a ser entonces, no está moda. ¿Vale? Entonces la moda es 62.8. Y así calculamos nosotros, tanto la media, que nos dio 60, estamos hablando de kilogramos, la mediana nos dio 60.5, igual serían kilogramos. kilogramos. ¿Vale? Esto nos dio la mediana. Y la moda, nos viene a dar 62.8 kilogramos. ¿Vale? Así calculamos lo que viene siendo, el media, mediana y moda. ¿Vale? ¿Sí se entiende? ¿Queda un poco más claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Yo, este, maestro. A ver, sí, dígame. Este, los resultados están bien todos. Ajá. Nada más, se me complicó. O sea, todo está bien. En lo que es la moda, me perdí un poco, porque ahí donde dice 10 menos 8, este, le puse, yo, 2. Ajá, ok. y, pues, este, aquí donde viene la división, este, yo le puse 2 décimos, pero yo no sé cómo me da el mismo resultado de usted, porque tengo 2 décimos. Miren, hay algo, aquí en matemáticas pasa algo muy, el problema no está bien, está bien. En matemáticas pasa algo, lo voy a poner aquí, y es que hay reglas en matemáticas que nosotros no debemos olvidar, por ejemplo, voy a poner aquí, un ejemplo, voy a poner aquí 2 décimos, y aquí lo voy a multiplicar esto por 4, ¿sale? Ajá. Yo creo que es como el problema que tenemos, ¿no? 2 décimos, y aquí tenemos 4. Vean, como la multiplicación y la división, digamos así, vamos a llamar, que son operaciones que van de la mano, es como la suma y resta, la multiplicación y la división son iguales, entonces, no importa cómo nosotros elaboremos el, digamos, vamos a hacer, por ejemplo, 2 sobre 10, voy primero a dividir, 2 sobre 10, si yo hago 2 sobre 10, a mí me da 0.2, por ejemplo, y luego ese 0.2, lo voy a multiplicar por 4, ¿sale? Y si yo multiplico esto por 4, a mí me da 0.8, ¿sale? Ese es un, o sea, aquí estoy elaborando una operación. Así lo hice, así sí lo tengo. Ok, bueno, ahora, vamos a hacer lo contrario, es decir, en vez de dividir primero 2 sobre 10, y después multiplicarlo por 4, voy a multiplicar primero 2 por 4, ¿sale? O sea, si yo multiplico 2 por 4, tengo 8, y abajo recorro el 10, porque está dividiendo, ¿sale? Y me queda 8 sobre 10, si yo hago la calculadora 8 entre 10, esto me da 0.8, lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? lo que pasa es que tanto la multiplicación como la división son operaciones que van de la mano, y yo puedo primero dividir y después multiplicar, o bien, primero multiplicar y después dividir, no pasa nada, el resultado va a ser el mismo. Ok. ¿Vale? Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no existan sumas dentro de las operaciones, porque si existen sumas, entonces ahí no podemos hacer eso. Ya estaríamos como que violentando una ley matemática de la propiedad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita se llama propiedad conmutativa. ¿Sale? Eso es la propiedad conmutativa. Entonces, lo ideal es así como usted lo hace, para, por cualquier cosa. Ahora sí que vienen siendo cuestiones de gusto, ¿vale? Sí. Que se nos facilite más. Por ejemplo, Ok. Aquí alguien puede decir, pues primero multiplico por 4 y divido entre 10. O bien, 2 sobre 10, pues me va a dar este punto 2, y ya después lo multiplico por 4. O sea, ya es cuestión de cómo, nos acomodemos, y de cómo los números se van acomodando. Porque en algunos casos, vamos a optar por hacer una operación primero y después la otra. ¿Vale? Ok. Bueno. Entonces ahí no hay problema, ¿sale? Bueno. Entonces, vamos con la siguiente tabla. Vean ustedes, aquí ya tenemos más datos. ¿Vale? Tenemos varios datos. Estas son horas de trabajadores a la semana, 55 horas, 60 horas. Y ya tenemos prácticamente construida gran parte de la tabla, ¿sale? Para que no perdiéramos tiempo en hacer la tabla. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular lo mismo. Tanto la media, tanto la mediana y la moda. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Si tenemos ya la tabla, acuérdense que lo primero que vamos a hacer para hacer el cálculo del promedio, que es la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, entonces yo voy a empezar a multiplicar 5 por 57.5. ¿Sale? Para que sepan ustedes de dónde sale este valor. Voy a poner acá 5 por 57.5. ¿Sale? Esto me da a mí acá 287.5, es el valor que puse yo acá. ¿Sale? Y así lo fui haciendo con cada una de estas, ¿Sale? Para construir toda esta columna. Ahora, después que yo multiplico, sumo todos estos datos, y a mí me da un valor de 9,375. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Si ya tengo el promedio, es decir, los 9,375, que es la sumatoria, yo voy a poner aquí 9,375. Y lo voy a dividir entre la cantidad de datos que tengo. Ya dijimos que aquí tenemos 130 datos. ¿Sale? Entonces voy a dividir ese valor. Vamos a poner aquí. Entre 130. Entonces voy a poner aquí 9,375 entre 130. Y esto me da un valor de 72.11. Si ven ustedes, acá hay un 5. Este 5 lo vamos a redondear para que este 11 sea 12. ¿Vale? Este 1 lo subimos a 2. Entonces vamos a quedar con 72.12. ¿Sale? ¿Sale? Ahí está. Entonces como estamos hablando de horas, estamos hablando de aquí ponemos horas, ¿no? Esto se los digo porque a veces hacemos cálculos y nos olvidamos de qué es lo que estamos haciendo. Si son horas, son días, son peso, masa, etc. ¿No? Entonces tenemos un promedio de 72.12 horas. Quiere decir que es el promedio de trabajo de un trabajador en la semana. ¿Sale? Entonces no tenemos los datos. Estamos nada más con la tabla. Después vamos a tener valores de datos y vamos a hacer todas estas medidas de tendencia central y todo lo demás para ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos ahí 72.12. Vamos al cálculo de la mediana. Recordemos, para el cálculo de la mediana, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que irnos a ver aquí si es par o es impar. Entonces el valor que tenemos aquí es 130. Entonces 130 es un valor par. Termina en 0. Entonces voy a agarrar acá. 130. Lo voy a dividir entre 2. Y ahí voy a obtener lo que vendría a ser. Aquí no funciona. Bueno, tenemos aquí 65. Voy a poner aquí tantito. 65. ¿Sale? Tenemos 65. Vamos a ubicarnos. ¿Dónde ubicamos 65? Nos vamos a la tabla, a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sale? Entonces 65. Bueno, 65 no está. ¿Sale? No está 65. Pero sabemos que el valor próximo a 65 es 93. ¿Sale? El valor próximo a 65 es 93. Entonces nos vamos a quedar con este renglón. ¿Estamos ahí? Entonces. Profe, profe. ¿Sí? Antes que, este, avance. Dice usted que el ciento, o sea, hay dos fórmulas, dos fórmulas para el par y impar. Ajá. Ajá. Pero dice usted, o sea, yo estaba pensando que 130 era impar. Ahí me... Y que tenía que usar la otra fórmula. Pero usted lo puso en par. Explíqueme tantito, por favor. Ah, ok. Ok, bueno. Un número, acuérdense que un número par se construye con 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Vale? Ajá. Y es impar si su terminación es 1, 3, 5, 7, 9. ¿Vale? Ok, ya, con eso ya. Ok. Entonces con eso tenemos más claro cuándo es par y cuándo es impar. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos aquí los 130, ya lo ubicamos, ¿no? Nos daba 65. El valor 65, ese sí no importa. Así es par y impar, ese ya no nos importa. ¿Vale? Lo que vamos, lo que nos va a servir este 65 es para ubicar en la frecuencia absoluta acumulada en dónde vamos a tener que fijarnos para encontrar la mediana. ¿Ok? Entonces como 65, el más próximo aquí es 93. Entonces yo me quedo con 93. ¿Vale? Voy, entonces voy a seleccionar aquí. Y nos quedamos entonces con este, como vamos a poner aquí un contorno rojo. ¿Vale? Ya está. Ahora vean, ¿qué hubiera pasado? Lo que les comentaba la otra vez. ¿Qué hubiera pasado si al momento de dividir mis datos en esta formulita me diera, por ejemplo, 93? Vamos a suponer que me diera 93 exacto. Entonces yo al momento de venir a mi tabla de frecuencias y aquí me da 93, ya no hago ninguna fórmula. Ya no hago ninguna operación. Esa es mi mediana. ¿Vale? Si en dado caso me hubiera dado un valor exacto, me quedo aquí. ¿Vale? Ya no realizo la fórmula. Esta fórmula ya no la haría. ¿Vale? ¿Por qué la hacemos? Porque el valor cuando dividimos los datos no existe dentro de nuestra tabla de frecuencias acumulada. Aquí en la frecuencia. Por eso es que tenemos que ocupar la fórmula. Pero si los datos eran exactos, pues nos quedamos ahí. ¿Vale? Entonces, 93. Sobre este renglón voy a trabajar. Entonces el límite inferior de esa línea es 70. Aquí está 70. Entonces vamos a ir a la mediana. Y aquí en mi fórmula voy a poner, borro todo aquí. Y ponemos 70. ¿Vale? 70. Ahora. ¿Cuántos datos tenemos? Dijimos que son 130. 130 entre 2. Dijimos que aquí nos daba 65. Entonces vamos a poner aquí 65. Menos la frecuencia absoluta acumulada, la que le resta. O sea, la que está atrás de lo que elegimos. ¿Vale? Entonces vendría aquí. Si 93 es el dato que tenemos, el que le antecede es 43. Entonces nos vamos a quedar con el 43. Vamos a venir acá. Y ponemos 43. ¿Vale? ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Entonces la frecuencia absoluta vendría aquí. Volvemos a la tabla. Y es el valor de 50. ¿Vale? Es el que está sobre el mismo renglón. Entonces el valor sería 50. Entonces voy a venir acá. Y voy a poner 50. ¿Por cuál voy a multiplicar? Aquí voy a multiplicar por el valor de la amplitud. ¿Cuánto vale mi amplitud? De entre 70 y 75. Pues estamos viendo, nos estamos dando cuenta que es 5. ¿Vale? La diferencia es 5. Entonces vamos a poner aquí por 5. Poner 5. Entonces aquí ya tenemos. 70 más 65 menos 43 sobre 50 por 5. Entonces aquí voy a, aquí voy a, digamos, voy a aplicar aquí la calculadora. La voy a usar la calculadora. Vamos a dejar a 70 al final. Y me encargo, aquí es lo que yo comentaba hace rato. Yo aquí no puedo hacer primero la multiplicación de 5 por 43 y luego dividir. No, aquí ya no. Porque aquí tengo primero una, una, una división. Pero dentro de esa división hay una resta. Entonces yo tengo primero que empezar por mi resta. ¿Vale? Entonces en este caso sería 65 menos 43. Aquí tenemos un valor de 22. Ahora sí, este 22, bien, lo voy a dividir sobre 50. Luego lo voy a multiplicar por 5. Y me da 2.2. Le sumo al 70. Que es este 70 de acá. Y esto me va a dar 72.2. Listo. 72.2. Esto vendría a ser el valor de mi mediana. ¿Vale? El valor de mi mediana. 72.2. Entonces estamos hablando aquí de horas. 72.2 horas. ¿Sale? Así de fácil calculamos la credencia en la mediana. Vámonos con la moda. Para la moda. ¿Qué hacemos con la moda? Lo mismo. Vamos a adquirir la moda. Buscamos el valor en nuestra tabla de frecuencias. A la frecuencia más grande. Si se dan cuenta que tenemos 5, tenemos 18, tenemos 20, 50, 17, 16 y 4. El valor más grande es 50. Curiosamente, cae en la misma línea o en el mismo renglón donde hicimos el cálculo de la mediana. ¿Vale? Entonces ocupamos el mismo renglón. Porque aquí tenemos el valor más grande de la frecuencia. Entonces voy a usar esto. Y aquí en mi moda. Lógicamente mi límite inferior. ¿Vale? Mi límite inferior va a ser 70. ¿No? Entonces, donina, acá. Y ponemos 70. 70 más. Hacemos la diferencia de la frecuencia. ¿Sale? Absoluta menos la frecuencia absoluta. La que le antecede. Si estamos aquí con 50, la que le antecede es 20. Entonces sería 50 menos 20. ¿Sale? Entonces venimos acá. Y ponemos 50 menos 20. Lógicamente, para el valor de la fórmula aquí también sería 50 menos 20. Porque la fórmula lo dice. Más 50 menos el que ahora ya no es el que le sigue, el que está atrás, sino el que le sigue. ¿No? Sería 17. Ahora sería 17. Entonces acá ponemos 17 y esto multiplicado por la amplitud que dijimos que es 5. Entonces acá ponemos acá y es 5. Bueno, ahí está. Entonces vamos, guardamos. Colocamos aquí, un poco más pequeño. Ponemos aquí, seguimos la operación. Vamos a poner aquí. Y listo. Entonces 50 menos 20 nos va a dar 30. Ponemos aquí 30. Aquí abajo nos va a dar 30. 50 menos 17. Entonces aquí vamos a poner los 50 menos 17. Aquí tenemos como 34. 33. 33. 50 menos 17, 33. Y esto multiplicado por 5. Entonces ahora sí realizamos la operación. 30 más 33. Aquí abajo nos va a dar 63. Y ahora sí hacemos la división. Sería 30. La multiplicamos por 5. Y la dividimos entre 63. Esto nos va a dar 2.38 y le sumamos 70. Y tenemos entonces 72.38. Vamos a poner aquí 72.38. ¿Sale? 72.38. Entonces venimos acá. Y decimos que nuestra moda es de 72.38. ¿Sale? 38 horas. Esa es la moda, ¿no? El que más se repite. Y con esto hacemos entonces lo que viene siendo la media, lo que viene siendo la mediana y lo que viene siendo la moda. O sea, si se dan cuenta, tanto la media como la mediana y la moda nunca se van a llevar por muchos datos. Siempre los datos van a ser muy, muy cercanos los tres. ¿Vale? Y aquí nos damos cuenta. 72.12, 72.2 y 72.38. ¿Sale? 72.38. Ven como los tres datos están muy, muy, muy cercanos. ¿Sale? Muy, muy cercanos. Bueno, tenemos aquí seis minutos. ¿Alguna duda? Francisco, ¿alguna duda? No, profesor. Este, pues al principio me equivoqué yo en una fórmula al sacar la moda en el ejercicio que dejó. Pero sí me cansé de dar cuenta que estaba mal cuando ya lo había mandado. Por alguna razón no sumé el número. Y ahí es donde se echó a perder mi ejercicio. Pero de ahí las otras dos sí me salieron exactamente igual. Perfecto. Muy bien. Sí. ¿Alguna duda? ¿Otra duda? ¿Otra duda? Pues, este, tal vez le va a hacer, ¿cómo va a ser el examen en cuanto empecemos? Ah, bueno. ¿Tiempo? ¿Cómo vamos a ayudar a la pauta? Todavía no sé cómo vaya a ser la evaluación. No nos han informado si se les tiene que enviar el examen. Lo tienen que hacer en la plataforma porque parece que hay una opción ahí para hacerla en línea. ¿Hay una opción de examen en la plataforma? Ajá, parece ser que sí. Entonces, yo creo que vamos a quedar a indicaciones de dirección a ver qué nos marcan ellos. Y, este, ¿y ahora qué sería? Pues, prácticamente vamos a dar los datos, ¿sale? Los vamos a elaborar la tabla y vamos a calcular su media, mediana y moda, ¿sale? Eso es lo que haríamos para este, esta evaluación. Ya la siguiente sesión, es decir, ya que empecemos, vamos a empezar ahora con las medidas de, ahora sí, vamos a hablar lo que vienen siendo los cuartiles, los deciles, percentiles, ¿sale? Y de ahí vamos a ver cómo ir acaparando esos datos para ir colocándolos ya en gráficas, valores. Quizá tomemos alguna investigación ahí del área de psicología y empecemos a ver cómo ellos arrojan esos datos, ¿no? Y ver nosotros ahí, entenderlo, ¿sale? Empezar a manipular esos datos, cómo podemos realizar una investigación en base a eso, cómo lo podemos ocupar, ¿sale? Entonces, ya sería, eso vendría a ser, digamos, el propósito, pues, de la asignatura, ¿no? Que entendamos cómo estos expertos llevan a hacer este tipo de datos, cómo lo van agrupando, qué herramientas usan, ¿no? Porque creo que nadie se pone en un cuaderno a hacer todo esto, ¿no? Ya existe el software, entonces vamos a ver cómo elaborar eso, a lo mejor con Excel, apoyarnos por ahí. ¿Sí estamos ahí? Perfecto. Bueno, entonces, nos estamos viendo. ¿Sale? Ahí voy a subir el video para que estén pendientes, ¿sale? Muchas gracias, profesor. Y dejo ahí las dos actividades que vamos a quedar de tarea, ya nada más para hacer más, para practicar nada más y listo. Ah, o profe, profe. Dígame, dígame. Y a última, dice usted que siempre se tiene que poner, por ejemplo, horas o kilos o todo eso, pero la tabla que nos mandó no venía o yo no lo leí, pero lo busqué. Es que era del problema anterior que habíamos hecho, ¿no? Era de, si no recuerdo, era de peso, de masa. Ok, sí. Entonces, no, por eso no la puse. Pero en este me imagino que ya va a venir. Sí, ya, ya, ya. Ahí va a especificar. Ustedes van a elaborar ahora la tabla. Ok. Bueno, entonces, ahí estamos, ¿no? Vale, bonito sábado. Gracias, profe.